Hola amigos del YouTube y del Facebook Bienvenidos a un video mas Hoy voy a hacer un especial Y voy a sacar mas seguido estos especiales Vamos a buscar en la internet Imágenes de decoraciones muy buenas Como Como figuras Esculturas, a ver que encontramos Y vamos a estar subiendo un videito Por aqui para mostrar Como hay gente mas profesional Que un servidor Agradezco con todos sus halagos que Ustedes me mandan Pero hay mejores que yo Vamos a pasar a algunos Algunos tienen nombre del autor Otros no se quienes lo hayan hecho Porque son cosas que van compartiendo Y ya no se sabe quien es el autor original Pero si alguien conoce la fotografía De un autor que no esta nombrado En este video, pues ponganlo Alla abajo para que lo vayamos conociendo Bueno, bienvenidos a este video especial Lo que encontre En la web Globo Chasti ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!